¿Por qué me besaste? No sé. Perdóname, brujita, pero no estaba a verte. Yo jamás cambiaría a la princesa que tengo a mi lado. Semuel, tú no sabes lo que sientes por mí, pero yo sí sé lo que siento por ti. Nunca había sentido tanto con un beso. Andrea. No he encontrado a la persona que me... ...que me acelere el corazón. Samuel. ¿Por qué me besaste? Te besé porque me morí de ganas por besarte. La condenada es la peor de todas. Y yo por ser ciego... ...no darme cuenta que a mi lado estaba la mujer de mi vida. En medio de nuestras peleas me enamoré de ti. He perdido todas las batallas porque tú... ...te ganaste mi alma. Yo solo tengo una dueña. Se llama Andreita del Junco. Te amo, loquita.